Bueno, una norma que se ha publicado es el reglamento de la ley 31595. Este es un reglamento que se ha estado esperando un buen tiempo para resolver sólo de manera parcial un problema muy serio que genera dos asuntos en Lima y en gran parte del pueblo. Primero, afea, afea al colmo las ciudades. Y segundo, constituyen tremendo peligro latente para la vida y la seguridad de muchísima gente. Y es este tema de los cables aéreos en desuso o en mal estado que están justamente en las ciudades del Perú. Algunas de estas que se caen y algunos vehículos como motocicleta, mototaxis, terminan muchas veces complicados por eso cuando no electrocutados. Esta norma busca promover la descontaminación ambiental para el desarrollo adecuado de millones de personas. Ha sido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas los encargados de hacer esta normativa que tiene por finalidad reducir el alto índice de cableado aéreo en desuso. Escúcheme bien, en desuso. Claro, algún día cuando Lima y las ciudades de Perú sean realmente ciudades, tendremos una normativa que obligue a todos los que dan servicio público, en este caso de telecomunicación y otro más, a ser tendidos subterráneos para no tener estas marañas. ¿En algo va a mejorar esta maraña? Mira esas imágenes que tengo. Es increíble realmente. Pero para ponerla en una postal y decir, mire cómo somos de descuidados. ¿Va a mejorar? Sí, la idea va a ser ahora ver cómo se cumple con la norma, ¿verdad? ¿Qué entidad va a ser la encargada de decirnos esto está en desuso, está en desuso? ¿Quién va a notificar, a controlar y a supervisar a todas las empresas proveedoras de servicios vía estos cableados aéreos? Que como vuelvo a insistir, afean pero al máximo, al máximo las ciudades, pero además ponen en gran riesgo la vida y la salud de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!